Eeeeee, muy buenas, soy Kronos y el día de hoy les hablaré sobre 4 juegos en Playstation 4 y 5, donde uno de estos 4 se ha confirmado cuando más o menos lo tendríamos gratis y para siempre para la consola Next Gen, y que por supuesto les daré detalles de qué trata, mientras que los otros 3 juegos serían sobre cuáles son los juegos del PS Plus del mes de febrero. Y sí, como es costumbre en el canal ya sabemos cuáles son antes de tiempo, así que vea el video hasta el final que estará cargado de información importante, como también así de regalos exclusivos. Y que bueno, empezaremos fuerte con el primer juego del PS Plus, que es Mafia la edición definitiva, y este sería la versión de PS4, el cual es una verdadera joya y que además vendrá siendo un remake de uno de los títulos de mafia más emblemáticos de la historia, y que cuando nos referimos a remake es que mejora tanto modelados, animaciones, iluminación, jugabilidad, es decir, que todo nuevo sin perder la esencia de lo original. Y que entonces este juego es de acción en tercera persona y nos cuenta la historia de un crimen organizado protagonizado por Tommy Angelo, un taxista que llevaba una vida común y corriente hasta que un día le salva el pellejo a un par de mafiosas que trabajaban para Don Salieri, que vendría siendo parte de las familias que controlan la ciudad de Lost Heaven, y que pues ahí comienza todo gracias a la habilidad al volante de Tommy, ya que este sorprende a Salieri y decide tenerlo de parte en la familia, lo cual te enganchará con el mundo del crimen organizado, pero bueno, ese ha sido el primer juego el cual está bastante bien que lo incluyan, ya que estaba en el plus extra y lo quitaron, y pues ahora te quedaría en tu biblioteca con el essential, y no te lo podrían quitar por supuesto. Y ahora el segundo juego sería Evil Dead, un juego valorizado en 40 dólares, y que además lo tendremos tanto para PS4 como PS5, y que pues en los costados verán que necesita online para jugarlo, ya que las partidas serán con un rango de 2 hasta 5 personas, y que pueden de solo ser a de carácter multijugador y si no saben de qué va, y pues es un juego de terror asimétrico, y que para que se hagan una idea es similar a Grandes Rags, a Dead by Daylight y a Viernes 13, y que bueno, en la aventura terrorífica de Ash tendremos varios objetivos a completar en cada partida, y deberemos explorar un mapa de dimensiones un tanto grandes cumpliendo una serie de objetivos, y armándote con los ítems que vayas encontrado para empezar la verdadera batalla, y que pues si te interesa probarlo tendrá un tamaño bastante flojo, ya que requiere un mínimo de 3.16 GB, y que ahora si por fin finalizando tendremos a Oli Oli War, que también estará disponible para PS4 y PS5, pero este ya vendría siendo el más indie por como estarán viendo en pantalla, y pues es un título que combina plataformas, acción y skate, cuya jugabilidad consiste en controlar a un skater a través de diferentes niveles de desarrollo lateral, y que deberás impulsarte y esquivar una serie de obstáculos mientras realizas diferentes trucos, hasta llegar a la meta. Y que bueno, esos han sido todos los juegos que tendremos en el PS Plus, y ustedes juzguen si los ven flojos o buenos en sí, pero la fecha que los tendríamos sería el 7 de febrero, y que ya por último nos vamos al juego gratis y para siempre, que vendría siendo Warlander, un título que aún no se sabe si llegará a PS4, ya que por el momento solo lo han confirmado para PS5 como podrían ver en pantalla, y cuyo lanzamiento estaría planeado para abril de este año. Pero bueno, ¿de qué trata este juego? Y pues es un título que se ambienta en la edad media en la época de las conquistas de reinos y de guerreros, donde adquiriremos el rol de un soldado, y nuestra tarea será enfrentarnos a los soldados rivales para conquistar el castillo contrario, y que dependiendo del modo que deseemos ocupar, podremos luchar en enfrentamiento de 20 contra 20, es decir, 2 ejércitos, o en batallas con 5 ejércitos. Y este es el modo más de lleno, ya que cada ejército estará compuesto por 20 jugadores, y que si le saben a las matemáticas, pues te daría un total de 100 jugadores simultáneos, donde ganaría el último equipo en pie, y si suena como un simple Valde Royale, pero este pasado 24 de Enero ha salido para PC, o sea que está gratis para jugar en Steam por si lo quieren ver, y que bueno, esos han sido todos los juegos de hoy, y pasaremos a los 10 regalos. Y que para comenzar tenemos al DLC de Destiny Life, que será un regalo completamente gratis para los que tengan PS Plus, lo cual lo veo bastante bien, ya que sería la expansión del Destiny 2, que te incluye más contenido como parte del modo historia, niveles de la campaña y armas, lo cual está buenísimo, ya que solo este DLC está valorado en 30 dólares, y que pues lo tendremos disponible a partir del 7 de Febrero, y que sería una buena oportunidad para que lo canjees, ya que además el juego de por si está gratis, y que mientras los otros 9 regalos siguientes, ya están disponibles en la Store, y solo tocaría irte a complementos, y hacer un filtro por gratis y por lo más nuevo. Y ya como ven partiremos por lo último, que sería un disfraz de Sackboy, y también un skin pack de Snipered Light, y acá algo interesante sería un bonus pack del juego gratis de Smite, que te incluye los dioses del evento que son Atlas, Nua, Pele, Thanatos y Yuwang, con sus packs de voces respectivos, y que acá estarán viendo más cosas gratis, pero el que más lo veo relevante sería este pack de PUBG, el cual hace poco también se hizo gratis y para todos, y te incluye 5 cofres, 5 llaves y 80 cupones, y que ojo solo tendrás tiempo hasta el 20 de abril, y que ya casi terminando tenemos un pack de Brauhala, que te da un aspecto y leyenda de Rey Roland, también una ultralanza y un emote de Lidia, y luego un paquete gratis de Doudness. Y ya al fin para terminar tenemos un tema Chare Factory de FIFA 23, el cual lo tendrías completamente gratis, y te serviría para editar y compartir tus momentos del juego, como los goles con música y efecto de videos personalizados, lo cual si eres fanático del juego te caerá como anillo al dedo. Y que bueno en fin, eso más que nada ha sido todo, y si te sirvió esta info me gustaría que apoyes con tu like y comentes, y que ahora sin más, que tengan un muy buen día o noche dependiendo de su horario, me despido, adiós.